Esta es una nueva entrega de maquinaria a un emprendedor. En este caso es una máquina para realizar terminaciones de mangueras hidráulicas. La verdad que eso tiene mucha aplicación, sobre todo en maquinaria agrícola y vial. Y bueno, esto se enmarca dentro del convenio que mantiene la Intendencia, con la Dirección Nacional de Empleo, en el cual se otorga al emprendedor, mediante un fondo rotatorio, la maquinaria. Y bueno, el emprendedor adecua la cuota y la va pagando. Y bueno, la maquinaria a su vez oficia de garantía. Estamos hablando cercano a los 5.000 dólares de esta maquinaria. Y bueno, que el emprendedor lo va a poder realizar en el pago en 36 cuotas. Es una mano muy grande. Estaba esperando mucho tiempo para hacerme una maquinaria de esta y bueno, tuve la oportunidad. Y esta es una máquina de prensar manga hidráulica, para el uso agrícola, maquinaria, retro, camiones. Bueno, tiene muy grande el mercado. Estamos en plena zafra, entran los calores, entran las roturas y bueno, la vamos a dar un buen uso.